Herramientas de coaching educativo y la comunicación, un elemento clave para saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿Cuáles son las vías esenciales de la comunicación? Este cuadro nos muestra que escuchar es sin duda la vía más importante. El principio general de la escucha es buscar primero comprender y luego ser comprendido. La finalidad de escuchar es comprender a cabalidad el punto de vista de la otra persona, cómo piensa, cómo siente y cómo ve y va por el mundo. Como decía Madame de Sabine, el hombre tiene dos orejas, dos ojos y una sola boca para escuchar cuatro veces más. Este cuadro grafica un modelo de escucha donde muestra distintos niveles de escucha y van desde el más superficial hasta el más completo e íntegro. Estudios indican que en promedio las personas solo escuchan con un 25% de eficacia, lo que significa que hay mucha información que dejamos ir. Pongamos atención a algunas de las barreras que pueden impedir la comunicación efectiva, tales como prejuzgar a quien será escuchado, formular una respuesta o una refutación antes de que alguien termine con su mensaje, escuchar solo los hechos y no prestar atención a las palabras, el tono y el lenguaje corporal, malentender las señales culturales y, por último, la multitarea. Con los avances de la tecnología hay muchas oportunidades de realizar múltiples tareas, lo que nos hará no prestar una atención eficaz al hablante. Revisemos algunos tips para propiciar una comunicación efectiva entre un líder y sus colaboradores. El primero siempre será intentar hablar en segundo lugar y escuchar primero. Luego, mientras otros hablan, use el tiempo para comprender al hablante. Observe sus expresiones faciales, su tono de voz, su lenguaje corporal. Ahora sí tendrá la información relevante para entregar feedback o feed forward a sus colaboradores. La técnica STAR puede ser muy útil en un proceso donde debamos comunicarnos efectivamente para dar retroalimentación a algún colaborador. Primero, describa la situación específica en que se produce algún hecho en particular, incluyendo el momento, el contexto, el lugar y las personas involucradas. Luego, describa la tarea reaccionada con la situación y con el hecho sobre el cual desea llamar la atención. Después, describa la acción o la conducta puntual que se ha exhibido en esta situación que desea revisar. Finalmente, describa las consecuencias o los efectos que tuvo o puede tener el comportamiento de un colaborador sobre ella misma, sobre otros o sobre el proceso laboral. Algunas recomendaciones, sea descriptivo más que evaluativo, céntrese en acciones y en hechos concretos, no haga juicios de valor, no adelante conclusiones, mantenga una actitud siempre positiva, céntrese en las posibilidades futuras, separe las acciones de las emociones, entregue información, no dé consejos. El propósito de la retroalimentación no es cambiar un comportamiento, sino obtener información acerca de los efectos que pueden tener las acciones de alguien. Permita que el colaborador comente también su retroalimentación y escúchelo. Durante la presentación mencionamos el feedback o retroalimentación. ¿Conoces el feedforward? Es una técnica alternativa al feedback y permite comunicarte con tus colaboradores y desarrollar sus fortalezas. Durante esta presentación hemos destacado la esencia de la comunicación como una habilidad vital en el desarrollo de una cultura organizacional y en la relación con los equipos de trabajo. Un líder debe conocer cómo abordarla, potenciarla y cuidarla. Un líder debe conocer cómo abordarla, potenciarla, 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 pot